porque queremos invitar a todos los cholutecas a que nos acompañen a nuestro gran cierre de campaña que será el día de mañana donde estaremos acompañados de quien será nuestro próximo gobernador, nuestro amigo Alejandro Armenta. Estamos muy contentos, ¿por qué? Porque hoy más que nunca la esperanza y la cuarta transformación está a pocos días de llegar. Así que los invitamos a todas y a todos a nuestro gran cierre de campaña que será el día de mañana martes 28 de mayo a las 5 de la tarde en el Parque Soria. Están invitados todas y todos los que realmente quieren una cuarta transformación. Quiero decirles también que contaremos con la presencia, por supuesto, de nuestro próximo gobernador Alejandro Armenta que en los especiales van a estar los ASPIS y la flamante Sonora Dinamita para que sea el triunfo de la cuarta transformación. Será un día de victoria, será un día de celebración porque ya nos va a quedar menos tiempo para que la cuarta transformación llegue a San Pedro de Chorula. Así que, amigas y amigos de los medios de comunicación, queremos hoy dar a conocer nuestro cierre de campaña y que ustedes nos acompañen.